Bueno, si queremos introducir los datos del cuidado principal de un paciente en su historia, lo único que tendremos que hacer es lo siguiente. Teniendo seleccionado a este, al paciente, hacemos clic en el desplegable de la barra superior. Y en el primer ítem, datos de paciente, volvemos a hacer clic. Aparece una ventana con cinco pestañas, donde en la primera se recogen los datos de filiación del paciente, incluida su foto, nombre y apellido, nombre de historia, fecha de nacimiento, y si tiene hijos, su nacionalidad, estado civil, su email, si tiene la voluntad de evitar si paga, si es perfecuentador, su cual es su médico de familia, su enfermera de familia, etc., 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 su dato de filiación, etc. Bueno, la segunda pestaña, que es personas de contacto, aquí es donde tenemos que introducir el nombre del cuidado principal. Por ejemplo, si ya tenemos uno, en este caso sería María García García, podemos indicar que ella es la cuidadora principal. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionarla y hacer clic en modificar. Si no, haríamos clic en añadir, introduciríamos los datos, obligatorios, su primer apellido y su nombre, y el parentesco son los únicos datos obligatorios. Por ejemplo, pondríamos, de primer apellido, no lo inventamos, apellido 1, de nombre, pondríamos nombre, el parentesco, pongamos que es su pareja, podríamos incluir su teléfono si quisiéramos, y hacemos clic en cuidado principal. Lo último que tenemos que hacer es clic en aceptar, y ya nos aparece aquí, como el cuidado principal. Muy bien. Bueno, pues este dato nos aparecerá en el informe de continuidad de cuidado de la alta si lo realizamos.